¡Suscríbete al canal! ¡Gente! ¡Demantes Argentina! ¡Estamos listos para los cuartos de final! ¡Ahora me pregunto a la gente de por acá atrás, bro! ¡Estamos listos para los cuartos de final! ¿Los platidistas? ¿Están listos los platidistas? ¡Un poquito más fuerte de Paraché! ¡Estamos para los cuartos de final! ¡Están listos los platidistas, sí! ¡Los platidistas están listos! ¡Ahora todos juntos, bro! ¡Ahora todos juntos! ¡No pregunto yo! ¡No pregunto yo! ¿Están listos o no están listos por acá? ¿Están listos? ¡Sí! ¡Más o menos! ¿Por acá? ¿Los platidistas? ¡Sí! ¡Un poquito más fuerte de allá! ¡Me parece que ganan los platidistas, eh! ¡Me parece que ganan los platidistas! ¡El palo! ¡Nightquid! ¿Tienes un beat por ahí para despertar un poquito a la gente, bro? ¿Lo hacemos o no lo hacemos, bro? ¡Estamos listos, gente! ¡Y cuando yo les tiro una yoga y yo, ustedes me devuelven una yoga y yo, ok? ¡Pero lo vamos a hacer al ritmo del beat de Nightquid! ¿Entendido? ¿Estamos entendidos, bro? ¡La gente por acá atrás, ¿entendido, bro? ¡Cuando yo les tiro una yoga y yo, ustedes tiran una yoga y yo, ok? Dale, 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 dale! ¡Por acá estamos fuerte, bro! ¡Ey yo! ¡Ey yo! ¡Ey yo! ¡Ey yo! ¡Hey yo! ¡Estamos de Argentina juntos, bro! ¡Hey yo! ¡Hey yo! ¡Hey yo! ¡Hey yo! ¡Muchas gracias, Demate en Argentina! ¡Bravo! ¡Hey yo, hermanos! 30 segundos, solo vida Para que se partan de la primera batalla Por acá Para que se partan de la primera batalla, bro ¡Hey yo! ¡Hey yo, hermanos! ¡Que venga G5 versus... ¡Gloss! 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 ¡Vamos! Ok, ¿quién arranca? ¡Gloss! ¡Gloss! El formato 4x4, 3 entradas Yo lo dije 3 Ok... ¡Eh! ¡Arrenca ahí! ¡Gloss! 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 ¡Arranca! ¡Gloss! ¡Dame la clase! ¡Dame la clase! La clave Cienta a 4 al 4... ¡Gloss! ¡Vamos! ¡Gloss! 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 Uno, diez, go La flor de loto que creció del lodo El imán potente que te dio vuelta a la cara de los solos El que está a topa a esquivarte todo Activa lucha el tito y por defecto un piezo a esquivarte solo Ya la pichi llega a cacaroto Que flor de loto, la flor que noto La que fumo con los glotos La fumo y floto, vos un devoto Hoy la boca te la exploto Y pareces inyectado de botox La de flor, la flor, la fumo es básico Tu flor está mal secada porque te cortaron rápido Yo, castigando al clan con látigo Con un estilo mágico, antidramático Todos los golpes son drásticos Lo que decís no me duele, me cortan Soy un cogollo que no muere Es corta, me fuma, aportan Después de que me fuma, aportan Y los que no entran a la fumata, no importan Si, dijiste porta tres veces para esa rima Pero nadie le encuentra defecto porque todo ven correcto la disciplina Yo en cambio lo miro mal porque mi ojo te juzga toda la vida Te pones en teatrero y descuidas la narrativa No, no me hables de disciplina Listen, no me importa lo que dicen, lo que opinan Aprendices Yo soy el que rapea y nadie lo predice Soy pro porque lo digo No porque lo dicen Tiempo Dale, 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 dale Dale, 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 dale 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 En tres, dos, uno Tiempo ¿Qué puede hacerme a G5? Si me fumo 25G con mi equipo Mientras rapeo y brisco Hoy rapeo mientras te los brisco Cuatro y veinte acotes te los doy mientras me los brisco Papito acelero el palpito Hablarle de cartas no a Gambito En el ámbito Lo que hiciste yo lo vi todo Y ese es mi me podo Última Así que no llores loro Yo no lloro Al cypher te incorporo Te inco esquiles te salen por los poros Dejale poner peros y acotá más bobo Yo acoto todo el tiempo cuando tiro free Porque soy un rapero propenso y experto en el beat Lo exploto cuando yo le pego así Yo no soy una carta Soy las máximas de San Martín Si, tu rima básica Tratarme de guachín Tratarme la de 5GG5 Yo ya la vi Vos sos clan Me esperaba algo mejor de ti Me decepcionás cuando no espero nada como MC La vergüenza que me das se me canaliza Cuando mi mirada te sintetiza Y este no clava ni una Más que respuestas tiene dudas Mira como los profesionales al mocho gesticulan No hay ni una Tiempo, 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 bro Primero, vamos a la cuesta Tres, dos, uno Tres, tres, tres Formato de réplica Formato de réplica Primera réplica Con Vite, Nacu y Brau Cuatro por cuatro Cuatro entradas, ok? Posibilidad de otra réplica Arranca, que cinco Tenemos un vacación hermano Clau, que cinco Que cinco En tres, dos, 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 uno Motivo seis millones para explicarte por qué vos no sabés rapear Más que nada lo primero que te traiciona a vos tu propia expresión corporal Porque te ponés demasiado nervioso No se supone que sabés acotar Yo cada vez que te rapeo mis dimensiones hago física la aurora boreal Nah, pibe Lo mío es auténtico No es adrenalina Soy hiperkinético Porque vivo la rima Y nunca dejo ninguna palabra a la deriva Cada rima mía es un rival nuevo que derribar No, no, sos hiperkinético Eras técnico Soy técnico para tus rimas Vos sos mocho incluso desde que el kinético existía A ver si te sale una de esas Yo te tiro fresas, esas son las mías Con sutileza derribas la cabeza del que se siente más arriba Ah, me decís mocho En el hotel sos locho Yo el chavo del ocho me llevo de la vecindad flow que derrocho Yo conozco derrochos Y vos más o menos Vos no tenés trazos menos Tu flow no lo creo ¿Quién te dijo compa que yo no en el hotel soy un bocho? Yo rapeando no soy mocho Al contrario cuando piden cuatro clavo ocho Soy un físico, un bocho Soy el que está haciendo mucho pa' matar al mocho Ni siquiera pido hotel Podría caer a competirte en caballo y poncho Ah, sí, venía en capacho y poncho que yo te tiro al piso De los pelos, con un chasquido Mientras rimo y improviso Vos para mí simplemente sos un rival que canalizo Una especie de comida que puse para mi guiso Ok, jurado, a la puerta de 3, 2, 1 ¡Vamos a la gente!